Aunque sufra mucho por ti, ya te olvidaré, somos tu grupo Tropical Caricia Ya te olvidaré mi amor, ya te olvidaré, ya te olvidaré mi amor, ya te olvidaré Aunque sufra mucho por ti, pero yo lo haré, aunque sufra mucho por ti, pero yo lo haré Le pondré coraje a mi ser para no recordarte, le pondré coraje a mi ser para no recordarte Mi capricho lo deje así de nunca más hablarte, mi capricho lo deje así de nunca más hablarte En mi tierra linda, tú en el Totoral, para mis amigos Valentín Julia, Severino Julia, Agustín Guayua y Toribio Villegas Con sentimiento, somos tu grupo Tropical Caricia Ya te olvidaré mi amor, ya te olvidaré, ya te olvidaré mi amor, ya te olvidaré Aunque sufra mucho por ti, pero yo lo haré, nunca sufra mucho por ti, pero yo lo haré Ya tengo a otro nuevamente, y a ti te olvidaré por siempre Ya tengo a otro nuevamente, y a ti te olvidaré por siempre Ya tengo a otro nuevamente, y a ti te olvidaré por siempre Ya tengo a otro nuevamente, y a ti te olvidaré por siempre Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video.